¿Te sientes hoy no solamente expuesta por lo que él escribió, sino porque...? Muy expuesta, y no debería ser así. Cuando él pone las patas cortas, ¿a qué se refiere? Es lo mismo que yo, por eso yo también me quedé sorprendida. Es como si me estuviera culpando de algo, o es porque estuviera cubriéndose de algo, de lo que sucedió, porque tal vez quedara pensado que yo iba a ser, cuando él sabe perfectamente, y bueno, la gente que me conoce, que a mí no me gusta ventilarme sin mis problemas, o algo que pueda estar pasando. Hasta muchas veces me encierro en mi cuarto, y lloro sola, y me tranquilizo sola, porque no quiero que mis hijos, nadie, ni mi gente, me vea mal. O sea, yo soy así, entonces no me gusta este tipo de falta de respeto, no solo a mi hogar, no solo a mi persona, sino también a nivel nacional.